Niño Bueno Estudios Así que, Calvin, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? De todo un poco, ustedes saben. Estoy en el negocio de la manufactura, de peluches en forma de banana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ándale! ¡Ven a la botita! ¡No, no, no! ¡No quiero nada! ¡No estás aferrado! ¡No quiero nada! ¡No quiero banana, cabrón! ¡Está que se lo chegan con su banana! También invierto en la bolsa. Mi primo Toño diseñó esto. Y también soy deportista. Soy fanático casi de todos los deportes. Menos del fútbol, claro. Creo que es para putos. ¡Nanda! ¡Nanda, monay! Bonito, no te he dicho, pero mi papá, cuando era joven, era un jugador profesional de fútbol. Ah, no, otros putos. De hecho, Oliver ganó el mundial animado cuando jugaba en la selección de Japón. ¿No es así, cariño? ¡Ay, esto es! Perdón, no sabía. Como el señor no tiene piernas, pues creí que le gustaba algo más como el ajedrez o las damas chinas. ¡So! ¡Ajo! Oliver es japonés, no chino. Escucha, Calvin. Si quieres seguir saliendo con mi hija, creo que tendrás que cambiar muchas cosas con respecto a tu actitud. O por lo menos ser un poquito más respetuoso. Por el momento lo mejor será que te vayas. Hiciste enfadar mucho a mi esposo y en cualquier momento puede expulsar todo su kilo. Oliver, tranquilo. Respira, como te enseñó la terapeuta. ¿Y qué crees que pasó? La Miley Cyrus se murió anoche. Se cayó de cara en una trituradora. Hola, chicos. Hola, Calvin. ¿Qué onda, Calvin? Hola. ¿Qué estás haciendo? Trato de ser cool. No, no te queda. ¿Cómo te fue con los papás de Sakura? Fue todo un desastre, Mickey. Lo más probable es que el señor este me odie durante toda nuestra relación. O sea, una semana más o menos. ¿Es la chica mitad humana mitad anime? Es simpática. Deberías pensar en formalizar una relación por lo menos una vez en tu vida, Calvin. No puedo, Grimes. Lo he intentado. Pero el satánico y virginal PNT, Calvin, tiene una sola misión en esta vida. Y esa misión es complacer a la mayor cantidad de mujeres posibles que habitan este maldito planeta. Así que, con su permiso, me retiro a rasurarme la ñonga. Voy a salir con Sakura. Miren mis papas. ¡Daisy! ¡Olé! What up, Daisy? ¿Qué haces? Intento ser cool. Y no. Y no, no, ¿eh? No, compa, no. Vamos a armar. ¿En qué les puedo ayudar? Pues mira, estábamos pasando por aquí y recordé que no me has devuelto mis pantuflas. Conoce a Rubén, el chico con el que estoy saliendo. Rubén. ¿Qué bule, compa? Hola. Espératele bien. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Así que tú eres el Mickey. Exactamente. Hombre, ya me han contado cosas de ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Eres una loca que te gusta vestirte de mujer y cosas raras. Sí, creo que a todos en el fondo nos gusta vestirnos de mujer y cosas raras, ¿no? A mí no me gustan esas madres, loco. No. ¿A quién le robaste tu saco, a Choche de Bronco? Ah, vas a ponerte en ese plan. ¿Cómo supiste que me lo dio el Choche? Parece. Pues es del Choche, que en paz descansa, no te burles, loco. ¿Qué es eso de ahí? ¿Cómo que qué es eso? Es mi mascota, Rubéncito. Hijo, saluda. ¿Así que tienes de mascota una cabrita de caricatura? ¿Qué no estás viendo que soy norteño, que? Todos los norteños tenemos cabritas de mascota de caricatura. Y le pusiste tu nombre, Rubén, pero en diminutivo. ¿Cómo quiere que se llame Manuelito? ¡Qué chingado! Pues me llamo Rubén. Y le puse como yo porque lo tengo desde que estaba chiquito, de que era un bocetito. Lo acababan de dibujar al mijo. Qué bonito estaba. ¡Listo! Ya vi que conociste a Rubéncito. Sí, bonita la cabrita. ¿Vamos a comer? Vámonos, ya tengo hambre, machín. Me ruge la tripa macizo. Oye, Miki. ¿Puedes cuidar a Rubéncito, por favor? Es que la última vez que fuimos a comer, se hizo popó en todas las mesas. Fue un cagadero y el mesero filipino se enojó muchísimo. Híjole, no voy a poder. Lo que pasa es que voy a ir al cine con Gramsci. Deja que se quede. ¿Qué tanta lata puede dar esa cabrita? Está bien. Dale caso al gato, jota ese. Sí, está bien, está bien, váyanme. Ay, gracias, Miki, gracias. Bueno, no vas a ser cochinero, ¿eh? Sí. Si caga, limpia tu caca. Vamos. Oye, y no te lo vayas a coger, ¿eh? Ya ves que te gusta darte las caricaturas. Cuídate, puto. Más que te lo cojas, ¿eh? Rubén. Aléjate de este cabrón. Oye, Sakura. Perdón por lo de esta mañana con tu papá, el inválido. Pero prometo que te lo voy a compensar. Ay, no te preocupes, guapo. A mí tampoco me gusta el fútbol, pero no le digas a nadie, ¿eh? Manché mi blusa. Voy a tener que cambiarme. Hazte para allá. Listo. Oye, bonito, ¿me compras otras papás, por favor? ¿No pudiste simplemente limpiarte con una servilleta? No. Ok. Vamos por tus papas. Vamos. ¿Se acuerdan que se murió Miley Cyrus? Pues, ¿qué creen? Hoy le enterraron. Pobrecita la madre. Creo que tiene hambre. ¿Tienes algo de comer? Creo que sobraron tacos de birria anoche. ¿Qué? Pero eso es técnicamente canibalismo, Mickey. No seas cochino. Qué asco es. Ok, no. Si está muy mal. Entonces, ¿qué comen? Ay, platas, Mickey. ¿Qué más van a comer? Latas. Hay una caja de Le Flakes. No creo que sea buena idea darle eso. ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde demonios se fue? Chiquito, solo encontré cereal en... Grimes, la pinche cabra se está comiendo las cenizas de mi abuelo. ¡Ay, mira! Un perrito callejero. Eso es un señor perro leyendo el periódico. No, hazte para allá. Perfecto, ya es mío. Creo que eso es secuestro. ¿Y qué vas a hacer con él? Ay, ¿cómo que qué voy a hacer con él? Pues lo voy a poner a pelear con otros perros para ganarme medallas. Qué desagradable debe ser tener un hijo de verdad. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Cómo que de verdad, Mickey? ¿Acaso dices que por ser una cabra de caricatura no es de verdad? No, chiquito, no me refiero a eso. Me refiero a que... Qué comentario tan intolerante, Miguel. Nunca creí que podrías llegar a ser un comentario de ese tipo, ¿eh? ¿Y la cabra? ¿Eh? ¿Dónde está la cabra? ¡Pinche cabra! ¡Perdón! ¡Oye, cuidado, carnal! Perdón, fue un accidente. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Un accidente. Disculpa. Perdón, perdón. No, pues, esta cabrón. Ahora sí, maldita cabrita. Vamos a cuidarte muy bien. Oye, chiquito, tengo una preguntilla, ¿verdad? Si en algún futuro llegáramos a casarnos y adoptáramos un hijo ¿Quién crees que sería el papá en la relación? Ay, amor, ¿qué cosas preguntas? Pues creo que es obvio que yo sería el papá Digo, soy el más masculino de la relación O sea, estás hablando en serio, ¿verdad? Tú eres el más masculino en la relación Digo, sabemos que eres más afeminado que yo Yo tengo una voz muy gruesa Ay, Mickey, ¿estás fijiendo la voz? Además, yo uso corbata Pues sí, bueno, pero es que en las fiestas siempre me preguntan ¿Quién es el hombre de la relación? Y bueno, quisiera poder contestar eso Pues sí, pero no veo cuál es el problema Es decir, esa es una pregunta que hace solo la gente estúpida Tú sabes, siempre nos turnamos uno y uno Yo arriba, tú abajo Luego después al revés No me refiero al ámbito íntimo Me refiero a... ¿Rubencito? ¿A dónde? ¿Se fue Rubencito? O que la con esa maldita cabra ¿Rubencito? Rubencito Ven, chiquito Ven, pequeño Rubencito ¿Rubencito? Sakura, creo que esto no está funcionando ¿De qué estás hablando, Calvin? Es que somos tan diferentes Tú eres todo un personaje Y yo, gordo y barbón ¿Qué quieres decir? Nada, no, espérate No te enojes No, chiquita No, espérame Ok, en emergencias como esta solo queda mantener la calma Todas las puertas y ventanas están cerradas Así que no puedo ir muy lejos Tengo una idea Voy a llamar al vecino del 304 ¿Qué vas a hacer? Daisy y su novio ya no tardan en regresar Y siento que este tipo norteño nos va a golpear Si llega y Rubencito no está ¡Shh! ¿Bueno? ¡Hola! Sí, habla Mickey del 502 ¿Cómo está? Bien, ah, qué bueno, perfecto Oiga, tengo una pequeña emergencia ¿Sí? Fíjese que usted me había dicho que sabe encantar perros y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno Es que sabe que tengo un problemita con una cabrita de caricatura que se desapareció en mi departamento Ya sabe como un... Y entonces quería ver si me podía ayudar con eso ¿Sí? Ah, bueno Entonces aquí lo espero Gracias Viene para acá Ya llegué Soy yo un viejito de tu edificio ¿Cree que puede ayudarnos? Mi nombre es Grimes Pues mucho gusto, señor Gato Azul que habla La verdad es que usted me puede llamar el viejito del 304 O 304, el viejito que me gusta más, al revés Pues, a lo que venimos Soy un perfecto encontrador de cabras Porque yo, un amigo mío, quizá tú lo conoces Oscar Millán o algo así Que encantaba a los perros Él me enseñó muchos trucos muy curiosos Para, pues, para encontrar a las cabras Que se le pierden hoy en día a todo el mundo Y pues, antes de ser encantador de perros Le encantaba, le encantaba ser encantador de cabras Pero dejó de hacerlo porque su esposa descubrió que se cogía las cabras Ok Pero bueno, voy a hacer el llamado de las cabras para A ver si, pues, nos podemos comunicar con la cabra El llamado de la cabra Nunca lo había hecho Pásame ese tostador Todo el mundo sabe que las cabras por su naturaleza Les encanta el agua de mar El agua de los ríos El agua purificada Todo el tipo de agua que existe Y con la combinación de este tostador y el agua Lo que es la harina quemada Produce un ambiente maravilloso para las cabritas Ahora vamos a proceder a hacer el experimento Toma mucha atención ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Porque eso para nada se... ¿Se acuerdan que se había muerto Miley Cyrus? Y que la habían enterrado Pues, ¿qué creen? Resulta que no se murió La habían confundido con un suricato Y el rey león Ay, ¿se acuerdan del rey león? Tan bonito ese rey león Daisy ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Lo volví a hacer otra vez, Miki Otra vez ¿Qué hiciste otra vez? Tranquila Rubén Después de comer tuvimos sexo en el baño del restaurante filipino Y me acordó que porque querían probar cosas alternativas Lo volví foto ¿Y a ti qué te pasó? Me cortó Sakura ¿Estás bien? ¿Terminaron? No, no, literalmente Me cortó con su katana Mira Wow, wow Oye, ¿estás bien? ¿Bien? No hay nada que existe más a esta máquina sexual Que unos buenos katanazos en el pecho Hay algo de comer No me siento bien Miki, Miki Calvin Vengan, vengan Rápido La encontré Miren, ¿quién lo diría? Las cabritas sí comen de todo Miki 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 ¡Gracias! ¡Gracias!